¡Volcán! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tripe! ¡Te salvaré! ¡Ayuda! 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 ¡Diana! ¿Qué pasa? ¡Diana! ¡Diana! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Lava Ayúdame Lava 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 ¡Diana! ¡Diana! ¡No te los comas todos! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Papá! 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 ¡Papi! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhhh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhhhhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh no! ¡Adiós, Lava! ¡Sí! ¡Suscríbete!